Goku estaba preparado para enfrentarse a las patrullas rojas, sin estar enterado que ellos no eran los causantes de lo que le había pasado. Estos bastardos me las pagarán, diría Goku. Aunque no pueda transformarme, no necesito hacerlo para darles una lección. Goku entraría a las instalaciones. Varios hombres lo apuntarían con sus armas de fuego, ya que Goku había entrado como si nada. Oye, quédate quieto, disparo, diría uno de los agentes. Vamos, dispara, diría Goku seriamente. Sin dudarlo, todos ellos dispararían, pero Goku atraparía cada una de las balas con una sola mano. No es posible, diría uno de los agentes aterrado. Goku con una leve expansión de ki, lanzaría a todos lejos. Cada uno de ellos chocaría con las paredes quedando desmayados, mientras todo el lugar habría quedado hecho trizas. Pensé que habría alguien más digno para enfrentarme, diría Goku al apreciar a todos los agentes que habían sido derrotados como si nada. En un momento, varios hombres entrarían, vestían con uniformes militares. Ahí está, diría uno de ellos. Alguien tenía una bazooka, y sin dudarlo dispararía a Goku. Goku estiraría su mano, simplemente soportaría el torpedo en su mano, como si no le significaría nada. Luego, el torpedo se apagaría, y Goku lo apoyaría en el suelo. No es posible, este sujeto no es humano, diría uno de los soldados. Oigan, creo que lo conozco, diría uno de ellos. Avisemos al Magenta de esto, diría otro de los soldados. Magenta, el líder de la patrulla roja, sería notificado de un intruso que había entrado a la fuerza. Al visualizarla en las cámaras, lo reconocería al instante. Ese es Goku, diría Magenta con una mezcla de ira y terror. No es posible, se supone que se había muerto, al menos desaparecido. ¿Qué demonios hace aquí? Goku comenzaría a atacar a cada uno de los soldados en la patrulla roja, mientras exigía explicaciones de lo que pasaba. Nadie sabía qué decirle, ya que no sabían de lo que hablaba Goku. Lo poco que sabían de él, era por sus registros dentro de la base. No puede ser que nadie quiera hablar, al menos dime dónde está tu líder. Diría Goku a uno de los que tenía sujeto del cuello. El líder es Magenta, su oficina está en el último piso de arriba. Diría el soldado aterrado. Goku arrojaría al soldado, haciéndolo salir del edificio al romper la pared. Magenta aterrado, llamaría a sus científicos esperando poder combatir a Goku. Vamos, tienen que estar listos de una vez por todas, nos están atacando. Diría Magenta al teléfono. Señor, aún faltan pruebas, aunque nos apure. No sabemos qué pasará si le damos la vida ahora. Diría el científico. Si no lo despiertas, nos acabarán. Diría Magenta fuera de sí. El suelo cerca de Magenta se rompería. Goku entraría por la fuerza destruyendo el piso entero. Magenta caería al suelo aterrado. Tú eres Magenta. Preguntaría Goku seriamente. No, yo solo soy un empleado. Diría Magenta nervioso al tratar de salir de esa situación. Goku observaría el resto de la oficina. Vería varios cuadros de Magenta por todas partes. ¿Me quieres ver la cara de tonto? Diría Goku. Sé que eres tú. Es claro que eres el líder de la patrulla roja. Sí, es cierto. Diría Magenta al ponerse en pie. Se recompondría de sus nervios. Hace unos años hubo un incidente que destruyó las instalaciones. Debido a eso que casi pierdo la vida. La mayoría de mi cuerpo fue reconstruido. No me sorprende que sigas con vida. Bulma te debió de brindar su tecnología para conservarte joven. Goku lanzaría un rayo láser desde su dedo que apenas rozaría la mejilla de Magenta. Este quedaría petrificado del miedo. Tampoco me cuentes tu vida. Diría Goku. Solo vine a encargarme de ti por lo que me acabas de hacer. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Magenta. No te hagas el tonto. Me provocaste una ilusión y jugaste con mi mente. Eso no te lo perdonaré jamás. Diría Goku. De verdad que no tengo idea de lo que dices. Diría Magenta. Sí, hace unos días mi organización atacó los laboratorios de la Corporación Cápsula. Pero nadie dirigió un ataque hacia ti. Pensamos que ya te habías muerto. Deja de fingir. Diría Goku entre dientes. Maldición. Tengo que salir de aquí. Pensaría Magenta. Está bien. Te lo diré. Si tanto lo pides. Diría Magenta al acercarse hacia una estantería llena de libros. Te advierto que si intentas algo, lo pagarás caro. Amenazaría Goku. No te preocupes. No estoy en condición de hacer nada. Diría Magenta. Magenta movería un libro de la estantería. Este retrocedería escondiéndose en la pared. En el suelo se vería un pozo. Y Magenta saltaría en él para escapar. Bastardo tramposo. Diría Goku. Goku sin dudarlo saltaría al pozo. Caería por un ducto metálico gigantesco. Luego de unos segundos, llegaría un extraño laboratorio. ¿Qué es este lugar? Se preguntaría Goku confundido al observar hacia todas partes. En el planeta de Bills, Vegeta estaría entrenando arduamente. Bills roncaba en una silla de playa en el jardín, mientras que el ángel cocinaba. El báculo de Whis sonaría. Era una llamada de Bulma. Señor Bills, ¿puede contestar? Preguntaría Whis desde lejos, ya que estaba ocupado con el horno. Bills no contestaría. Estaba en un sueño profundo. Mamá, ¿acaso no contestan? Preguntaría Trunks. No, no sé qué sucede. Diría Bulma. Cielos, Whis, contesta de una maldita vez. Diablos. Solo espero que el señor Goku esté con ellos, diría Trunks. Goku es muy de irse sin avisar. No me extrañaría que se haya ido con ellos. Diría Bulma. Aún así me preocupa saber dónde está. Diecisiete y dieciocho llegarían a la Corporación Cápsula. ¿Saben algo de Goku? Preguntaría Bulma. Nada, ni rastro de él. Respondería dieciocho. Maldición, ¿en dónde se habrá metido? Se preguntaría Bulma furiosa. Mientras tanto, Goku estaba recorriendo el laboratorio en busca de Magenta. Al fin te encontré, gusano asqueroso. Diría Goku al encontrar a Magenta. Magenta estaba con un cuerpo de científicos, aunque todos ellos se veían aterrados. Así que llegaste. Prepárate, porque te enfrentarás al rival perfecto para ti, diría Magenta. Señor, le ruego que lo considere. No es seguro liberarlo. No sabemos cómo será su comportamiento. Advertía el científico, pero Magenta no parecía querer entrar en razón. No me interesa. Libéralo ahora o te despediré. Ordenaría Magenta. ¿De qué rayos hablan? Preguntaría Goku confundido. Tras la orden de Magenta, una cápsula se abriría. Un extraño ser de un gran tamaño se vería allí. Tenía grandes músculos similares a los de Broly y largo cabello negro. El ser abriría los ojos. Estos brillarían de rojo. Tenía una pequeña mascarilla de metal que cubría su boca. Tiene un poder sorprendente. Diría Goku alerta. El ser, al dar algunos pasos hacia adelante, comenzaría a moverse para aflojarse. En ese momento, una cola de simio se vería. No puede ser. Es un Saiyajin. Diría Goku aterrado. Mientras tanto, Whis finalmente contestaría su báculo. Bulma no había dejado de llamar. Whis, ¿por qué tardaste tanto en contestar? Gritaría Bulma fuera de sí. Ay, no se ponga así. Estaba muy ocupado en la cocina. Dime, ¿la puedo ayudar en algo? Preguntaría el ángel. Necesito saber si Goku se encuentra allí. Diría Bulma. No, no ha venido. Pensamos en ir a buscarlo mañana que iríamos de visita. Maldición, Goku no aparece y temo que le pase algo. Diría Bulma. Ay, señorita Bulma. No se preocupe. ¿Qué le podría pasar? Diría Whis despreocupado. Aquel extraño Saiyajin comenzaría a elevar su ki. Manifestaba energía oscura a su alrededor. Diablos. ¿Qué clase de sujeto es este? Preguntaría Goku. Un ser vivo. Creado artificialmente a bases de ADN de Saiyajin. Explicaría Magenta. Luego de crear tantos androides y que sean derrotados por ustedes. ¿Qué mejor manera de combatirlos con su propia raza? Estás loco. Los Saiyajinos son un juego de laboratorio. Diría Goku. Ahora verás. Diría Magenta. Mi creación se llama Cumber. Ahora, Cumber. Ataca a ese sujeto. Ordenaría Magenta. Cumber observaba a Magenta de manera amenazante. Magenta quedaría aterrado al igual que el resto de los científicos. Sí, señor. No parece tener capacidades de lenguaje aún. Les dije que era muy pronto para despertarlo. Diría el científico. Cumber lanzaría un rayo de ki hacia el científico. Lo desaparecería en el acto. No puede ser. Diría Magenta aterrado. Oye, tranquilízate. Diría Goku al acercarse hacia Cumber. Cumber patearía a Goku en el pecho lanzándolo lejos. Cumber rodaría varios metros por el suelo. Le costaría ponerse en pie. Rayos. Es muy fuerte. Diría Goku. Cumber. Él es tu enemigo. Atácalo. Diría Magenta. Cumber no atacaría la orden. Lo que haría sería realizar una explosión de energía a su alrededor. El laboratorio completo sufriría una gran destrucción. Todos los presentes perecerían allí. Menos Goku que podía resistir aquella explosión. Cumber saldría volando del laboratorio. Comenzaría a destruir todo a su paso. No puede ser. Ese sujeto es muy destructivo. Diría Goku. Goku seguiría a Cumber para buscar la manera de controlarlo. Oye, tranquilízate. Llamaría Goku a Cumber. Cumber se giraría. Vería a Goku con odio. Espera, no soy tu enemigo. Diría Goku. Cumber llegaría a Goku chocando con su cuerpo. Goku caería al suelo con gran fuerza. Demonios, es fuerte. Diría Goku. Goku vería como Cumber se le venía encima. Debería de saltar para esquivarlo. Cumber caería al suelo destrozando gran parte de la tierra y dejando un pozo. No tengo opción. Tengo que pelear. Diría Goku. Goku elevaría su ki, procurando no usar transformación alguna. Se lanzaría con todo hacia Cumber. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero ninguno de sus ataques eran efectivos. Los golpes de Goku impactaban en el pecho de Cumber sin hacerle el más mínimo daño. No puede ser. Es muy resistente. Diría Goku. Cumber sujetaría a Goku del brazo y fácilmente lo arrejoaría al suelo. Goku caería a gran velocidad impactando con fuerza. No puede ser tan fuerte. No tiene sentido. Diría Goku. Goku se pondría en pie, pero se daría cuenta que tenía el hombro derecho destrozado. No podía mover el brazo para nada. Por suerte tengo las semillas del ermitaño. Diría Goku. Goku retrocedería de Cumber, mientras que su mano libre lograría tomar una semilla del ermitaño. Goku comería la semilla logrando curarse. Muy bien. Aún tengo más semillas, así que tengo que intentarlo. Diría Goku. Goku con mucho cuidado se transformaría en Super Saiyajin. En un inicio, todo parecía ir bien. Bien. Mi cuerpo lo tolera. Al menos por ahora. Diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Cumber. Llegaría con una fuerte patada en su pecho que lo lanzaría lejos. Ahora sí. Acabaré contigo. Diría Goku confiado. Goku notaría que sus músculos se entumecían, aunque no sentía dolor. Me siento pesado. Solo no tengo que forzar mi ki. Diría Goku. Goku comenzaría a luchar contra Cumber. Ahora podía sostener una pelea pareja. Si tan solo tuviera el estado de antes, lo acabaría de un solo golpe. Diría Goku. En ese momento, Ganos estaría junto a Chanza. Vigilaban a Goku detenidamente. Goku está acostumbrándose a su cuerpo. Diría Chanza. Sí. Pude notarlo. Diría Ganos molesto. Creo que tendremos que hacer algo. Si no lo acabamos ahora, Kitela nos desaparecerá. Espera. ¿Qué tal si nos descubren? Preguntaría Chanza. Con que ustedes eran quienes nos estaban espiando. Diría Trunks detrás de ellos. ¡Maldición! Diría Ganos aterrado. Tenemos que pelear contra él. Diría Chanza. Trunks de una simple patada lanzaría lejos a Chanza. Creo que solo quedamos tú y yo. Diría Trunks. No te confundas conmigo. Mi colega no era un guerrero. Yo sí lo soy. Diría Ganos seriamente. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku está luchando contra Cumber? ¿Quién ganará entre Trunks y Ganos? Y también. ¿Goku descubrirá la verdad sobre la traición de Kitela? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la cuarta parte de esta teoría de Goku después de 100 años en el futuro. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes. Y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.